en la otra historia que no muchas veces no es contada sam kain se alimenta de niños y una forma para los pobladores que no seguían de tributo a sam kain pues será ocultar a los niños de ese espíritu que era evocado usualmente en aquel arres por brujas que tiene un contexto también muy profundo psicópata hermano son psicópata regresa a la escena del crimen le agasaja ver a los peritos así rompiéndose la cabeza y demás fuimos a ver la paciente nos recibió este la tía esta persona y la tía esta persona me dice ya te recibió el que sabía que ibas a venir hoy alumna debe haber un contexto del porque digamos que conocí una de sus víctimas yo aguas ten cuidado con eso porque ojo y esa es una regla que nosotros tenemos no yo no sometería ni a un familiar ni mucho menos un conocido a una sesión huija había escuchado he escuchado muchas historias de crímenes de criminales etcétera pero te juro de verdad que esta me dejó impresionado hola cómo están bienvenidos a un capítulo súper especial de criminalmente aprovechando las fechas en las que nos encontramos que estamos muy cercanos a día de muertos o a halloween dependiendo pues desde donde nos vean y que sea lo que festejan si es que lo festejan pues hoy quisimos traerles una sorpresa quisimos traerles una persona que puede combinar ambas aristas tanto el tema de criminalmente como por supuesto los temas paranormales entonces hoy tenemos como invitado nada más y nada menos que mi amigo antonio samudio antonio cómo estás buenas noches fermex buenas noches muchísimas gracias a todo tu público sobre todo a ti ya no no al contrario gracias por estar aquí y por grabar estas horas que para los que no saben ya es este casi de madrugada y te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros el misterio siempre es saboreable en la madrugada así así me gusta oye amigo antes de que empecemos con las historias y todo este rollo nos podrías compartir redes sociales plataformas donde te encuentra la gente como te encuentran y platicarnos también antes un poquito de tu contenido de qué va que haces para algún despistado por ahí que no te conoce claro que sepan de qué va todo esto bueno yo usualmente yo apenas estoy incursionando en el tema de los contenidos para o la creación de contenidos estoy como agentes de negro en el canal de youtube también me encuentra como bitácora insólita el diario de un investigador es otro canal que tenemos este apenas estamos incursionando en esto amigo pero ya tenemos 18 años en los medios de comunicación yo empecé en televisión y este y apenas estamos incursionando y nos pueden encontrar ahí o bien en la página web agentes de negro puntocom y yo soy antonio samudio soy director y fundador de un organismo que se llama agencia mexicana de investigación paranormal y este organismo se dedica a eso a discernir a buscar clasificar evidenciar fenómenos de toda índole paranormal paranormales ok y este de qué más van tus proyectos porque sé que traes nuevos proyectos sé que traes nuevos canales incluso no creo que es un poquito para que gracias gracias amigos fíjate que ya estrenamos si ya estás viendo este podcast me imagino que estás por la segunda historia embrujada ok estamos haciendo un proyecto que le metimos mucha pasión tanto paco arias y su servidor paco arias del podcast extra anormal este me dijo sabes que esa modio vamos a contar otras historias desde los ámbitos más profundos como tú lo manejas no usualmente nosotros como ya sabe fermex y otros grandes amigos nuestra directriz básica es el estudio de la psique del ser humano ante un fenómeno paranormal y ahí abarcas todo hermano entonces dijimos vamos a buscar ahora el tema historias embrujadas que es el nuevo canal que tengo con paco arias al cual les pedimos que le den cariño a ver si se pueden dar una vuelta y se suscriban y vean los capítulos y es como ver la otra cara de la moneda de las historias embrujadas de los embrujos maleficios y todo esto un poco más crudo más este más humano no más allá de locos pocos como más cercano a lo real no a qué pasó por qué lo hicieron y se entrelaza con el asunto este criminalmente ahora que estoy haciendo remembranza amigo rapidísimo te cuento el por qué se entrelaza y por favor porque cómo llega al punto una persona cualquiera persona cualquier hombre o mujer o como se considere su género a maquinar el hechizo o el maleficio hacia otra persona para causarle daño pues es decir la mente de esa persona que está ejerciendo sobre el maleficio que posiblemente su idea es un a nivel idiático pero todo el ejercicio de odio que imprime en un fetiche en un trabajo en una marra lo que ustedes gusten y manden cómo llega a trabajar su mente por medio de la intención de hacerle daño a alguien eso eso es muy importante porque mira hay personas que nos están viendo que seguramente creen en la brujería y hay personas que no creen en la brujería claro aquí mi pregunta sería hay personas que tratan de hacerle el mal inclusive de arrebatarle la vida a una persona que consideran su enemigo o enemiga y utilizan este tipo de medios no utilizan un arma de fuego claro no utilizan un este arma punzocortante utilizan algo más sutil que es la brujería y aquí mi pregunta sería si se puede arrebatar la vida de una persona o disminuirla hasta que la pierda a través de la brujería mira yo lo que hemos visto justamente ahorita que estamos haciendo historias embrujadas es justo ver ese lado humanos a dónde llega la capacidad mágica o la tendencia a buscar lo mágico que es profeso de lo que yo quiera o que pueda ejercer sobre una persona como lo acabas de decir porque no es más sencillo el pues el atajo del no sé un arma de fuego un arma punzocortante para causar daño más bien es como fíjate sería como incluso voy a ponerlo en analogía de esta manera es más rápido y menos doloroso un arma de fuego ajá por supuesto y menos agónico totalmente que la propia brujería la brujería lo que hace es voy a hacer que esta persona se vaya dañando o se vaya transgrediendo como como tal como su persona al grado de caer en enfermedad absoluta no y porcentualmente que es lo peor exacto en progresivo exacto entonces la maquinación de esa persona a buscar una enfermedad que lo va a minar y que va a buscar por ejemplo en el caso de la brujería que le llaman la velación buscar la muerte de esa otra persona lo que quiere el que el que hace el ejercicio del maleficio es que sufra esa persona porque lo más sencillo el atajo que te digo sería un arma de fuego y listo además que también salvaguardan entre comillas pues quién les hizo la brujería y digo entrecomillado porque es algo bien curioso no hay evidencia entre comillas la mayor parte de la brujería es en personas conocidas o sea familiares amigos vínculos estrechos y directos sino no funcionaría ok ahora yo tengo una pregunta yo sé que la intención es muy fuerte o sea tanto buena como mala la intención que tú le das a una persona o que le ofreces a una persona de protección o de un mal tu propia intención es fuerte como tal no tú crees entonces que en estos casos que influye más o que es es la brujería como tal o sea el hechizo como tal la preparación de algo que se haga o es la fuerte intención de odio que tiene una persona hacia otra y que esto solamente es un medio para intensificar ese odio que le puede tener a una persona a otra y que lo que te haga daño lo que te lo que te da lo que te lastime realmente sea esa intención tan fuerte de alguien porque también hay la intención positiva cuando quieres a alguien le deseas que le pasen cosas buenas deseas que le vaya bien y funciona porque tu intención es buena es pura y es fuerte pero qué pasa cuando esa intención es mala es pura y es fuerte claro bueno mira ahí yo puedo mencionarte varios contextos uno principal está estudiado el mal de ojo fíjate lo que te estoy diciendo que es muy común en los bebés no yo nunca lo he entendido el mal de ojo para toda la gente que nos ve y nos escucha porque es otro público todo el que tú manejas amigo el mal de ojo es el que le voy a echar la mala vibra a esa persona eso me refiero el que lo veo feo por eso es el mal de ojo lo veo feo la veo feo para que le caiga mal hace rato comentó este fermex en los niños no el mal de ojo y los protegen con el ojo de venado no es clásico pero yo les puedo decir en alemania está estudiándose el mal de ojo es decir si existe hasta cierto punto una correlación entre la intención de un individuo hacia otro para ejercer algún tipo de en cosas nocivas mala suerte que le vaya mal o simple y sencillamente que sepa esa persona que le estoy echando el mal de ojo si me entiendes entonces si está estudiándose imagínense a qué grado llegamos al punto de la pregunta de fermix cómo llega una persona con la pura intención ejercer el maleficio o el fetiche para poder tener una progresión de brujería es decir que si le haga que le surta efecto sin la necesidad de hacer un ritual o algo así no tendría que hacerlo porque incluso el ritual refuerza la intención de la maldad exacto o sea no podría hacerlo nada más por el hecho por ejemplo yo no podía salir a la calle decir hoy como dio ese tipo y yo quiero que lo vaya mal pues puede ser pero puede ser que si no funciona y más si ni me conoce no a gran diferencia de que no hago un ritual este pongo huesos pongo esto por aquello y hay un fetiche y hay una intención más marcada entonces analícenlo desde el punto de vista no de los utensilios ni del propio ritual fermix sino desde la persona que está ejerciendo ese odio que es un odio irracional evidentemente tendría que fungir como odio irracional porque incluso para esa persona que está ejerciendo ese supuesto maleficio no le funcionaría si no tuviese la intención de quererlo dañar claro claro si me explico si se aparece a persona tendría que ser como muy el odio exacerbado si no no funcionaría si si no hay la intención por más que hagas el maleficio es más les puedo asegurar que muchas brujos y brujos allá si no le sale el maleficio o si no están con la intención de hacerlo lo vuelven a hacer y lo vuelven a repetir hasta que le salga por ejemplo me recuerdo un fetiche que encontramos en un panteón el panteón san rafael una investigación que data ya de casi 18 años en la cual este encontramos un fetiche de una fotografía de una familia eran dos en dos personas adultas y dos niños y en esa fotografía los ves con el el rañamiento es decir esa persona que hizo el fetiche amarrada con un montón de hilos y un montón de huesos de animales y frutas ya sea no era un fetiche como muy surtido en el sentido de vamos a poner el folclor no huesos de animales frutos y demás pero la fotografía nos llevó mucho la atención incluso ahí participaron grandes amigos que tenemos en la agencia mexicana de investigación paranormal que son peritos en grafología que fíjate a dónde metemos al perito vemos la fotografía el rayamiento fermex pero con un odio exacerbado es decir casi le arrancaba la propia textura de la fotografía la pluma para llegar al punto de los ojos de cada familiar es decir en la fotografía estaba plasmado el odio en los ojos como intencionado impero pero pero odio odio exacerbado no sólo en las dos personas adultas sino en los niños peor en uno de los niños incluso el rayamiento con un como si tuviese esa persona viendo a ese niño y haciéndole ese ejercicio de ese rayamiento me explico sí es decir yo le platiqué a mis amigos los peritos digo y yo sé que ustedes pues van guiados al rollo del trazo en una letra dice no 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 samodio también podemos leer esto y me dieron el feedback de una persona exacerbada en su odio pero más centrada en el niño es decir posiblemente la vinculación que tenía o el odio que tenía sobre del niño porque mucha gente tan enferma ofrenda a los niños y yo me quedaba así digo guau y ellos fíjate un gran perito amigo nuestro le mandamos un salón no puedo decir el nombre pero este bien lo sabe y me dijo cómo se atreven a tocar eso y dije no me digas que eres creyente me dice no me da asco oye para quien no no entienda acerca de que es un fetiche porque pues nos ven en muchos lugares este si no me equivoco si no corrígeme porque tú eres el experto un fetiche es parte de un proceso de brujería o ritual que puede ser un objeto generalmente pequeño el cual está compuesto de distintos elementos como bien decías puede ser con huesos con tierra de panteón con carne podrida con frutas y residuos animales incluso sangre y distintos elementos o samentas humanas o sea no crean que es o sea digo hay fetiches de fetiches a fetiches sí pero en general son pequeños objetos de este tamañito casi siempre y los cuales tienen ciertos elementos cada uno distinto creo yo dependiendo de lo que se le quiere hacer a la otra persona y hay una clasificatoria farmix o sea pueden ser elementos tan básicos como la cuenca de un hueso de coco o bueno de una cascara de coco hasta justo ahorita que estás poniendo aquí el cráneo un cráneo trepanado real o sea trepanado es decir que está en su circunferencia la quitan la tapa y pueden usar eso un cráneo o la mitad de un cráneo no por ejemplo real que ex suman o más bien profanan en las tumbas y si hay gente que tiene pues o sea decía dante alfa uno de nuestros investigadores hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano para ventar aventurarse a porque el ejercicio de la profanación de tumbas está penado como delito federal entonces aguas arriesgarse al tema de un delito no de ese grado y además conseguirlo limpiarlo y hacerlo en ritual fíjense a qué grado me decía dante que grado llega la magia de contagio de esta persona que es más ese personaje como está tiene tanto odio exacerbado sobre esa persona no se atreve a llegarle a darle crán como lo decíamos o sea darle matar y le con un con un arma sino más bien lo que quiere o sea podría podría hacerlo porque dices bueno que llega tanto tu odio pues puedes hacerlo más fácil pero no quiere eso quiere verlo sufrir eso es lo más cruel no y es y en ese simbolismo fermax es donde decimos el ser humano llega a esas capacidades sí y más lo que puede poner en la línea de decir yo lo hago en pro de esta deidad o de esta otra de edad es su simbolismo de creencia punto sanz acabó pero el ejercicio de afectar a otro ser humano eso ya está muy horrible ahí entran incluso yo podría decirles que ahí entra la simbología de la psicopatía por ejemplo o sea para mi punto de vista de análisis como yo te lo diría si sería como un poco el psicopata el narcisista artisocial que busca dañar si tienes aunque lo haga totalmente en su imaginación evidentemente sí totalmente fíjate que pues yo he investigado y analizado algunos casos o bueno bastantes casos que tienen que ver con todo lo que es criminalmente y en efecto tienes toda la razón del mundo la maldad humana no tiene límites no tiene cuando piensas que ya viste un caso que que es como el top no o sea dentro de lo que has visto de pronto te sale uno que dices no no puede ser posible que la gente haga esto es más te voy a dar una se me se me vino a la mente ahora que estás hablando de los casos de justamente como llegar como la línea criminal me acordé mucho de de un policía estadounidense que incluso se hizo una película muy buena que se las recomiendo aquí en méxico se llamó libre líbranos del mal y es un policía que está buscando un serial todos sus todos sus este pues si sus obras porque para ellos son obras este tienen que ver con los siete pecados capitales oye y es impresionante como lamentablemente pues no podemos decir mucho o no sé si lo podemos expresar tan abiertamente pero el cómo hace las obras sobre de las de las víctimas es como incluso por ejemplo si es gula le abre todo el estómago y así cosas y digo no voy a mencionar cosas vean la película pero está basada en hechos reales vas está basada en las crónicas de ese policía donde está sugerente en la situación del del serial en eeuu no me acuerdo si fue en chicago no recuerdo muy bien pero existió ese personaje me explico o sea es decir fíjate hasta dónde llega lo fanático que podría hacer este personaje para tal vez ponerlo en su obra de psicopatía es decir el en hacer el serial lo que sí vamos a hablar de les del desvivir a personas y cómo llegar a ese grado de hacerlos como obras de arte para él para él para sus ojos para lo que él cree para lo que él cree dándole un significado un poco de un ángel de la muerte por así decirlo te quiero contar algo hablando precisamente de los límites de la maldad humana los cuales desgraciadamente no existe un límite te quiero contar una historia y quiero que me des tu opinión acerca de esta historia esta historia que les traigo hoy pues sucede precisamente un 31 de octubre que estamos muy cerca en esas fechas donde en eeuu no se celebra el día de muertos se celebra el halloween esta historia es la de timothy o brian un niñito que en aquel entonces tenía ocho años timothy nació el 5 de abril de 1966 en eeuu vivía en dirt park en texas él vivía con su papá vivía con su mamá y con su pequeña hermanita que era muy cercana a su edad me parece que tenía 10 años la niña precisamente la noche del 31 de octubre de 1974 pues como es una tradición aquí y en otros lugares en otros países pues los niños salen a pedir dulces salen a pedir acá se le dice pedir calaverita no este allá pues salen igual a pedir dulces en disfrazados y todo ese rollo porque son cosas que a los niños les encanta a ver te quiero interrumpir rapidísimo en ese momento porque muchas veces la gente allá afuera dice es que es muy americanizado el pedir calaverita y evidentemente bueno más bien dulce o truco creo que se llama en eeuu bueno tiene un contexto sam jaime es es un tema de un espíritu supuestamente pagano no sé bien sí de hecho es una tradición pagana me corregirán yo me voy a meter mucho en las wiccas encima pero bueno les voy a decir algo importante de sam jaime más allá de venerar al espíritu sam jaime sam jaime se alimenta de niños ok en la otra historia que luego muchas veces no es contada sam jaime se alimenta de niños y una forma para los pobladores que no seguían el tributo a sam jaime pues será ocultar a los niños de ese de ese espíritu que era evocado en usualmente en aquel arras por brujas que tiene un contexto también muy profundo psicópata hermano porque a ver no estoy hablando de la bruja buena ondita de la escoba buena ondita estoy hablando de la bruja que hace hechicerías muy profundas y ofrendas y ofrendas muy profundas de aquella bruja que si hace tributos de sacrificio de niños hacia esos dioses paganos por ejemplo no y una forma que los pobladores en aquellos entonces dependiendo en la zona en la que se haya vivido durante esos procesos escondían a sus hijos por medio de disfraces ok ese es el origen de de halloween nosotros tenemos entendido eso bajo a nivel histórico ojo no lo digo yo búsquenlo ustedes y sam jaime confundía estos niños disfrazados con estos genies y los o diablillos que deambulaban porque sam jaime no salía solo salía a buscar sus alimentos o sus ofrendas y tenía diablillos o genies y ellos a su lado entonces la gente los vestía como eso para que sam jaime no se los comiera si tienes toda la razón ese es el origen realmente ese es el origen bueno perdón por la no que bueno que nos lo dice porque este yo tampoco lo conocía así a si hay un por qué ahora la situación del niño ofrendado en una que la re no lo digo yo ni tampoco solamente lo dice el martillo de las brujas hay otros textos relacionados al siglo 16 ojo no voy a omitir que si hubo una carrera exacerbada en contra en el contexto de los puritanos que eran muy misóginos eso no lo voy a ocultar porque así fue pues ahí está salen pero también esos puritanos había cazadores y acá los cazadores iban sobre de brujas que robaban niños para tributarlos a un dios pagano pues eso sí existía también no eran tan buena ondita eh o sea si había estas brujas que se robaban los niños y cuando tenían los niños los ofrendaban en rituales para consagrarse con el demonio diablo satanás bafomet como quieran verlo vaya si es si tiene un contexto más más oscuro lo que pasa es que sabes que siento que el cine las películas las series todo este tipo de contenido que puedes encontrar en televisión y en cine desde hace muchos años de alguna manera han romantizado un poquito todo eso que tú nos acabas de contar y lo tomaron como una tradición que te hacen ver que está por ejemplo no dudo te lo juro fermex hay mucha gente o sea ya estamos hablando de la psicopatía de las personas porque ojo de un gran amigo catedrático que me dio clases en aquel entonces este psiquiatra que me decía todos son todos tenemos una química de psicópata samudio en algún punto el punto exactamente el punto es es esa gotita que derrama el vaso claro que todos lo tenemos se activa y adiós claro si mejor que no estén cerca de ti así me decían nos decían maestro no y decíamos wow no si yo creo que todos lo tenemos y es parte de la naturaleza humana es parte ahora imagínate en el contexto de lo que me estás platicando 31 de octubre que es una de las noches una de tantas porque está también 30 de abril la noche de valpurgis esta 24 de junio la noche de san juan de las conocidas y hay otros covens o más bien otros sábats que son no tan conocidos pero todos van en pro del sacrificio o sea el sacrificio de la ofrenda y la ofrenda y el sacrificio no era como como rápido no de ahí yo creo que también deviene otros conceptos de influencia sobre de los psicópatas que hemos conocido pero perdón fermi no no está bien entonces te estaba platicando la historia de timothy o brian sucede que el 31 de octubre de 1974 estaba cenando este niño con su hermana con su mamá y con su papá estaban en casa entonces los niños pues le piden al papá obviamente que los lleve a su barrio a su colonia pues a pedir dulces allá se acostumbra que van de casa en casa van tocando la puerta sale este pues la persona que vive ahí y les regala dulces incluso ya ves que adornan bien padres las casas y les ponen luces y un buen de cosas no entonces pues el niño o los niños tenían toda la intención de vivir esa experiencia de seguir esa tradición y de salir a la calle entonces el papá les dice ok pues pues vamos no salen los niños salen disfrazados para esto se hacen acompañar de unos amiguitos que eran sus vecinos pero estos amiguitos o este amiguito pues también va acompañado de su papá realmente no se tiene mucho contexto de la familia o brian antes de este suceso que pasó se tiene muy poquito lo único que se sabe es que el papá trabajaba en una clínica en texas como optometrista ok y también se sabe que ya no le iba tan bien y él sabía que en algún momento su trabajo se estaba tambaleando tanto pues que lo iban a terminar despidiendo es un poquito del contexto y es muy importante que se sabe acerca de esta familia deciden salirse en compañía te digo de uno de sus de sus vecinos y van de puerta en puerta este pues pidiendo dulces hay muchos niños en la calle están todos disfrazados algunas casas están adornadas este pero hay una limitante justo cuando están pidiendo dulces empieza como a hacer mucho frío y empieza a llover un poco entonces es una limitante pues porque ya los niños no podían estar ya no podían pedir dulces ya no podían pedir dulces entonces en esta caminata iba el papá iba a timothy elizabeth que era su hermana iba su vecino y el hijo de su vecino iban todos o sea iban como en caravanita no entonces este van pidiendo de puerta en puerta y llegan a una casa que parecía que la casa estuviera abandonada porque estaba totalmente oscuras ya no tenía luces no había adornos etcétera pero pues aún así la ilusión de los niños de tocar la puerta de cada casa pues deciden llegar y tocar la puerta no sale nadie vuelven a tocar la puerta no sale nadie entonces el vecino junto con su papá dice pues no hay nadie nos adelantamos a la siguiente casa los dos niños este de timothy y su hermanita elizabeth siguen a su vecino y el papá se queda en la puerta de la casa como pues con la esperanza de que si salga alguien y le dé dulces a sus hijos claro insiste insiste y no no sale nadie pero ahí lo pierden de vista el vecino y los niños siguen su camino y minutos después ronald o brian que es el nombre del papá los alcanza y les dicen les dice oigan que creen que al final si salió alguien y me regalaron unas este varitas de hecho las varitas que le regalan son unas varitas de dulces que se llaman pixi si pixi sticks estas varitas de pixi sticks se caracterizan son unas varitas como de medio metro que es un popote y dentro del popote tiene polvito es un polvito como como este así dulce algo así entonces algo que aprietan los niños y se comen el polvito entonces llega el papá y les dice oigan pues al final si salió alguien y aquí les mandó esto entonces reparte cinco tubitos de dulce entre este su niño su hermanita elizabeth el vecinito y por ahí en el camino se encuentran a un vecinito que era conocido de la iglesia entonces el papá le dice mira nos dieron de más porque además hay un dato curioso es un dulce que dicen que en ese momento era un dulce como caro entonces no era común muy asequible si no era común que en una casa te abrieran y te dieran dulces caros se daban paletas caramelos etcétera pero no un dulce caro y tan sofisticado estaba de moda entonces es un dato también muy importante pues le da el dulce a sus hijos les da el vecino se llamaba jim bates le da este dulces al niño de jim también y pues siguen su camino pero como ya estaba empezando a llover todo este rollo pues deciden ya ir a casa entonces ya llegando a casa este pues el niño le dice a su papá a ronald le dice oye antes de comer yo sé que no está permitido antes de cenar y mucho menos antes de dormirme yo sé que no está permitido que coma dulces porque es las reglas de la casa pero pues es un día especial me gustaría probar algunos de los dulces que que nos dieron y el papá le dice pues sí sí no no pasa nada pues es un día especial para ti este consúmelo elige el que tú quieras y consume un dulce curiosamente el niño decide consumir el pixi sticks sí claro hay un dato el pis el pixi sticks tenía una grapa industrial en la parte de arriba donde se debería de abrir nada más apretándolo tenía una grapa industrial entonces el niño empieza a batallar con la grapa y no lo puede abrir y se acerca a su papá y le dice oye me ayudas a abrir mi dulce y el papá le dice sí por supuesto le quita la grapa industrial con cuidado la tira y todavía agarra el popote y así como para aflojar el polvito polvo y le dice pues ya está no ya cómeto y le dice a la hermanita tú quieres comer algo y la hermanita le dice no yo estoy bien no entonces el niño agarra su dulcecito y se lo empieza a comer se empieza a comer el polvito aquí la historia dice que no pasaron más de 30 minutos empezó a pues a estar mal inmediatamente su papá su mamá se alarman llaman a la ambulancia llega la ambulancia le empiezan a dar primeros auxilios pero desafortunadamente el niño no alcanza a llegar al hospital el niño únicamente tenía 8 años y fallece prácticamente entre 30 y 45 minutos después de haber consumido el dulce entonces ya te imaginarás que la familia estaba devastada el papá no sabía que había pasado la mamá pues estaba igual pues devastada por la pérdida tan repentina y rápida de su de su niño claro este sobre todo como y las circunstancias en las que pasaron o sea era algo que que no pues no esperaban entonces el departamento de policía de pasadena designa al oficial billy liner para que pues al final falleció alguien y tenían que saber cuáles eran las causas el oficial pues si le hacen algunas pruebas al niño si tratan de determinar qué fue lo que le pasó porque perdió la vida pero no encuentran una prueba contundente quizás el niño traía ya algo algún algún este pues algún padecimiento previo que no que no hayan de que no hayan detectado pero el oficial billy liner no se queda con esa versión porque él preguntó e interrogó a los papás y les dijo qué pasó y para el oficial fue un evento sumamente dramático no fue un accidente entonces el oficial les empieza a hacer preguntas como hay antecedentes médicos no padecía del corazón tenía algo no sé no nada todo bien entonces eso se le queda clavado como una espinita al oficial y hace una llamada a un médico de confianza un médico forense amigo de él de nombre josep yachimsims está medio complicado su apellido pero es jachimsix ok bueno a josep le habla por teléfono al médico y le dice oye fíjate que que acabo de atender un caso donde pasó esto esto y esto y le dice el médico ok descríbeme cuán cuál fue la situación qué fue lo que pasó pues mira hasta nosotros sabemos el niño empezó con convulsiones empezó con vómito este se empezó a sentir muy mal y de pronto pues la vida se le fue se le fue la vida no llegó ni siquiera al hospital y este médico que era muy bueno quiero pensar y era un experto le dice a ver yo no tengo acceso ahorita al niño por favor habla con el médico que lo atendió y pregúntale a qué huele el niño claro qué huele el niño sí 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 si puede que le huele la boquita o que en general huele a su cuerpo ahorita que está así fresco y pregúntale a qué huele y el oficial efectivamente habla por teléfono al hospital al médico que se encargó de hacer los análisis al cuerpo del niño y le dice oye a qué huele el niño y dice pues no lo había pensado pero vamos a ver lo huele y le dice que raro huele almendras amargas almendras y él sí y entonces cuando se lo dice a su amigo le dice sabes qué pasó timothy fue víctima de envenenamiento por cianuro claro el cianuro está lo contienen las almendras ajá exactamente en unas dosis hiper bajísimas y es el veneno que no deja rastro exactamente más el olor exacto salvo el olor pero pero que sepa alguien del tema entonces el oficial lo que hace es precisamente hacer oficial esto y vuelve que se pide que se vuelva a hacer una análisis una autopsia una necropsia mucho más profunda cuando hacen esto efectivamente se confirma que el niño había perdido la vida por envenenamiento con cianuro claro entonces ahí ya pasamos de un breve accidente o de algo que no sabía que no tenía a una investigación a una investigación criminal porque ya alguien había perdido la vida a consecuencia de un envenenamiento claro pero la preocupación iba más allá de eso porque el oficial una vez que sabe esto los peritos del caso le dicen a ver qué con qué fue lo último que consumió le preguntan al papá no pues dulces tráeme todos los dulces y que nadie los toque o sea los niños que nadie los toque hacen la el análisis rápido a todos los dulces que estaban en su cajita y resulta que lo que traía el cianuro era precisamente los pixi claro él lo traían en polvo entonces le preguntan al papá dónde se los dieron y el papá no pues les cuenta la historia desde el inicio no pues fuimos a una casa no salieron yo me quedé espero salió una persona pero como estaba sumamente oscuro el ambiente solamente vi que salió una mano muy velluda me dio los dulces cerró la puerta y se retiró y yo lo que hice fue repartir los dulces a los niños y ya y le dicen llévanos a la casa curiosamente como el dato de la lluvia que te ese rollo no me acuerdo en qué casa fue y los oficiales cómo te vas a acordar claro recorriste dos cuadras hermano cómo no te vas a acordar no pues déjenme hacer memoria déjenme hacer memoria ah ya sé fue en tal casa y empiezan las investigaciones para esto antes de estas investigaciones se le pide que él recibió cinco varitas de este dulce le dice a dónde las repartiste no pues tres se las quedaron mis hijos dos se las quedó mi niña una mi niño que fue la que consumió una más se la quedó el hijo del vecino y otra más se la quedó el niñito que se encontraron que conocían de la iglesia claro pues en en luego luego a recoger los dulces rastraron pues el vecino estaba a un lado y el niñito de la iglesia lo rastraron rapidísimo afortunadamente ninguno de ellos había tocado esta varita dulce el niñito de la iglesia dicen que esa noche trató de abrir el dulce pero lo salvó la grapa industrial que estaba sellando la salida del dulce no la pudo quitar y en el intento se quedó dormido ok entonces se salvó de purgar los oficiales recopilan estos dulces y se dan cuenta que todas las varitas de pixi estaban todas llenas de cianuro solamente una de ellas había sido consumida que era por este por timothy o bryant entonces empiezan a hacer las investigaciones y van directamente a la casa de esta persona que él señaló tocan la puerta y efectivamente vivía un matrimonio que se apoyaba se apellidaba perdón courtney y caroline melvin eran courtney y caroline melvin este ellos eran los que vivían ahí les empiezan a hacer el interrogatorio recuerdas que él dijo que salió una mano de ayuda si la de un hombre si una mano gruesa una mano tosca y entonces investigan quién vive en la casa pues eran nada más esa esas dos personas ok entonces los policías empiezan a tener como como foco a esta persona de la casa al hombre pero esta persona trabajaba en el aeropuerto y a su favor testificaron más de 200 personas que esa noche a la hora se encontraba ahí no se encontraba ahí estaba trabajando y la esposa dijo sí yo en efecto repartí dulces no de estos pero los dulces se me terminaron temprano y yo repartí mis dulces dos horas antes de que ellos pasaran cuando terminamos apagamos las luces nos fuimos a dormir en lo que mi esposo llegaba entonces ya no empezaban a cuadrar las cosas ya ya no había ya no esté pues ya tenía una cuartada la sub el supuesto actor de todo esto porque digo 200 personas testificaron que se le cayó la cuartada más bien de los de la casa ajá o sea entonces los oficiales de policía ahí empiezan a cuestionarse quién pudo haber repartido estas varitas dentro de la investigación profunda que hizo este oficial ya no le cuadraba la familia había una cuartada el papá había estado trabajando todo estaba bien quién fue el segundo que tuvo en sus manos las varitas en todo caso el papá el papá dijo no puede ser no claro entonces empiezan a hacer una investigación profunda y se dan cuenta que ronald o brian tenía una deuda de más de 100 mil dólares con bancos con hipoteca con el carro debía muchísimo dinero pero eso no era lo último lo más curioso no era estable en su trabajo en los últimos tres años en los últimos diez años perdón había abandonado cerca de 21 trabajos o sea no tenía una estabilidad económica ni tampoco una estabilidad en sus trabajos no era constante es por ello que había acumulado una deuda gigantesca con todos sus acreedores ya les empieza a sonar un poco más el claro claro donde hace clic totalmente es cuando descubren que el papá de estos niños meses antes había contratado un seguro de vida para sus hijos para sus hijos cada seguro iba incrementando cada cierto tiempo por la por la cantidad que le aportaba no sé cómo estaba ahí el rollo en cuestión del seguro pero al final le iban a entregar cerca de 50 mil dólares la mitad prácticamente de su deuda de sus deudas ajá entonces cuando los oficiales descubren todo esto pues ya encontraron el el hilo negro no o sea de dónde salió esta persona repartió nunca la abrió en la puerta él ya traía previamente guardados los dulces se le dio la oportunidad perfecta de que todos adelantaron y él pudo este darles los los dulces a los niños argumentando que se los habían dado en esa casa y no pasó eso la realidad es que él los traía y le dio los dulces la intención de él claramente era quitarle la vida a sus dos hijos a uno de sus dos hijos y bueno los dos sí porque ahora porque repartió más varitas pues porque eso iba a crear confusión en la policía porque iban a decir no sólo fueron ellos fueron los niños de o sea la coartada de él era no solamente son hijos sino hay alguien más los los demás niños que pudieran resultar afectados afortunadamente no resultaron afectados más niños más que su hijo el 5 de mayo de 1975 ronald o bryan compadece hasta ante la corte en houston texas y se declara pues inocente de todos los cargos no clásico se declara inocente pero pues todas las pruebas apuntaban en su contra realmente no le tomó mucho tiempo al juez y al jurado pues saber que que él había sido durante ese proceso pues la fiscalía presentó muchas pruebas que revelaron esto que te digo que meses antes él había contratado los seguros este además que ya haciendo las investigaciones te acuerdas que él trabajaba de optometrista el seguro en algunos el cianuro perdón en algunos lugares lo ocupan para limpiar metales para limpiar acetatos o cosas así él como optometrista en su trabajo hizo la solicitud de cianuro para limpiar unos armazones tenía acceso a ajá porque no lo podía comprar libremente entonces la persona encargada su gerente le dijo pues es que ya no se usa ya no es común para qué lo quieres no es que con esto quedan muy limpias las cosas este vamos a limpiarlas salvo que ya tenía como 20 años que ese método limpieza en los armazones de metal ya no se utilizaba aunque aún así se tuvo el antecedente de que lo pidió no se lo dieron hay otro antecedente que dice que se acercó a una persona que era como químico y le empezó a hacer preguntas extrañas sobre el cianuro lo que tú decías al principio oye qué dosis es la que ocupa un rastreable rastreable baja qué dosis no es rastreable qué dosis se ocupa para que un niño o un adulto pueda con el peso según la estatura hizo una investigación así este pues muy precisa de qué es lo que iba a hacer claro todo esto antes de esa fecha salos lo fue planeando con meses desde la contratación del seguro hasta el no dejar rastros que eso no se refiere también a una pena esos detalles y hubo un detalle que dio este una de las personas que acudieron precisamente el cuñado de ronald que acudieron al funeral del niño de este él dijo que mientras estaba el funeral ronald hablaba abiertamente sin pena sin sin remordimiento de lo que iba a hacer con el dinero que le iban a dar por el seguro de su hijo él decía no pues probablemente tome un viaje probablemente pague algunas deudas entonces a la gente se la hacía o sea oye si acabas de perder a tu hijo no y tu hijo está ahí y tú ya estás pensando qué vas a hacer con el dinero de que vas a gastar no o sea no 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 yo siento que hay también los desafío un poco bueno a ver hablando un poco te voy a interrumpir un poco sí por favor hablando justo la diferencia entre un psicópata y una persona que ya está que ya sabe como por ejemplo lo que el ejemplo que pusimos hace rato de como hoy para un psicópata narcisista antisocial para él es una obra de arte sus propios desvivicidios así yo le digo no sí y a diferencia de una persona que totalmente lo ocupa para un fin bien económico y que no tiene escrúpulos el propio desafío fíjate cómo cómo se acciona la mente la mente de un psicópata es de lo más esplendoroso que lo cachen por ejemplo esa es parte de la propia naturaleza del psicópata el psicópata si hace sus maquinaciones para hacer sus desvivicidios y los cranea los planea y los muestra pero siempre trata de buscar que lo cachen porque eso les crea porque les crea un ego y por eso también regresan a la escena del crimen son psicópata regresa a la escena del crimen le agasaja a ver a los peritos así rompiéndose la cabeza y demás a diferencia de un tipo que pues por cuestiones económicas se le quitan los escrúpulos pero a la vez se desfasa de la realidad es decir totalmente se transgrede su realidad totalmente es más yo les puedo decir y eso va guiado al tema también paranormal de repente nos damos cuenta como por ejemplo un poseso un poseído para darle un contexto un poco más este real un poseído es una persona que no tiene por dentro un demonio un espíritu sino es un demonio que posee la mente del poseso entonces lo lo trata de manipular y lo trata de por eso el ejercicio del proceso de crisis de contorsionarse de aventarse arrojarse incluso tuvimos un caso farmex ahora que no puedo mencionar mucho porque lo van a encontrar en historias embrujadas pero bueno es una chica que durante el ejercicio de una de un maleficio de una especie de brujería lamentablemente esta chica le envían como este tipo de influencia maligna donde ella con un por medio de un espíritu y no un espíritu común un demonio fuerte empieza a ejercer manipulación sobre de ella entonces la mente de esta chica empieza a denigrarse en el sentido de lo natural de lo normal es decir es una madre de dos hijas y intentó o atentó más bien en contra de sus hijas en estado de posesión fuera del estado de posesión pues es una madre que se preocupaba con sus hijas amorosa fíjate cómo está el ejercicio cómo se desfasa por eso es increíblemente impactante como el análisis forense en el sentido de por ejemplo cuando suceden este tipo de situaciones es buscar qué pasa en la mente de un psicópata qué pasa en la mente de un guanabí psicópata como el individuo que me acabas de platicar y qué pasa en la mente de alguien manipulado por influencia externa es decir para esta chica cuando terminaba sus crisis de posesión regresaba la mamá este que cuida sus hijas pero cuando estaba en crisis de posesión más de dos ocasiones se trató de desvivir y desvivir a sus hijas y ese es el desafío que como investigador a nosotros nos sí porque eso se sale de los parámetros judiciales este policiales como le quieras llamar porque como lo investigan ahora ojo hay una regla dentro del cuando estábamos hablando acerca de que todos tenemos un una química psicópata es cuando se activa esa química psicópata ya no regresas de esa química psicópata es decir se te activa se te dispara perdón agárrense y que no esté cerca pero no se te quita es decir ya se te activó ya se te pero te puedes tranquilizar no te puedes tranquilizar pero de todas maneras tú por ejemplo es como ya rompiste el sello es como el perro que prueba la sangre de perro una vez que muerde vuelve a morder va a seguir mordiendo y va a seguir matando perros exactamente lo mismo que feo no te regresas y ese es el desafío en el caso de esta chica que el momento que ejercía un atento un atentado en contra de sus dos hijas y de cientos de formas que ya lo escucharán este y ya regresaba de la crisis de posesión era la misma chica la mamá incluso las hijas la reconocían fíjate es algo bien curioso que es que está entre los anales del misterio del fenómeno paranormal como un niño no reconoce a su madre en esos estados es decir un niño que tiene el instinto de ver a su papá o su mamá aunque esté muy enojada muy enojado el papá o la mamá le da miedo posiblemente si el papá o la mamá ejerce presión o ejercicio de correctivos más físicos no ese niño no deja de ver la figura de su papá y su mamá en esos estados es decir es un estado alterado de conciencia de los padres pero el niño no lo deja de ver como su padre es decir está enojado mi papá está enojada mi pero sigue siendo mi mamá y sigue siendo mi papá en este caso las niñas decían esa era otra persona la desconocían totalmente cuando regresaba en sí las niñas abrazaban a su mamá que fuerte es lo los retos que nosotros nos enfrentamos no y justamente la discernimiento de saber ok está colapsada de la mente tiene la química variada entran el tema de la psiquiatría y entra el tema principalmente la psicología lo la psiquiatría pero cuando ellos en estos dos ámbitos ciencias te dicen no su química está normal en la psiquiatría por eso determinan y diagnostican y hacen el procedimiento de algún químico es decir suministran químicos para saber que esté pues que se pues a se empiece como a equilibrar cuando hacen ese ejercicio los psiquiatras pues se dan cuenta que evidentemente la química no está variada así es y eso es por eso les decía como lo explicas va de la mano o sea al final del día dices bueno el psiquiatra te va a decir no no es su química es algo externo no sabemos ahí en los manicomios yo les puedo decir bajo mi expertis hemos encontrado en cantidad de personas que no propiamente están desequilibradas influenciadas más influenciadas posiblemente si no todas por demonios o por influencias de espíritus pero sin embargo por ejemplo me acuerdo mucho de una llegamos a ver el caso de la tía de alguien que nos dijo y sabes que mi tía tiene como 30 años recluida y pues yo soy el único que estoy pensando que mi tía no tiene ningún desequilibrio psicológico quiero quiero confirmarlo con ustedes ustedes a ver qué me pueden decir ok listo nos dieron el pase todo el rollo y durante el caminar de ese pasillo en ese psiquiátrico recuerdo que salió como una especie de silbido de una de las celdas del psiquiátrico súper increíble porque me va a acordar siempre nunca se me olvidaron un silbido curioso de y yo decía yo iba con el doctor y el doctor qué raro nunca había hecho eso no el doctor iba conmigo fuimos a ver la paciente nos recibió este la tía de esta persona y la tía de esta persona me dice ya te recibió el que sabía que ibas a venir y yo dije a ver evidentemente estás en un tema estás en un hospital psiquiátrico vamos a los padecimientos nosotros vamos a hacer un discernimiento de percepción extrasensorial en una persona y la tía me recibe con eso dije una de dos o está muy afectada o algo o algo sucedió aquí y el doctor dice a qué te refieres es con el paciente tal no decir el nombre si hace 8 o 15 días me dijo que iba a venir el señor samudio que le dijeron los espíritus y el doctor insisto que la señora tiene ahí un problema yo no yo hasta me decía yo lo respeto pero no no estoy de acuerdo con que tú vengas a discernir ahora resulta que 30 años después vas a desafiar la ciencia le digo doctor tranquilo no no vengo no vengo a corregirle su labor es muy loable muy respetable y nosotros no estamos pero hay cosas que salen de su alcance hay cosas que no se pueden explicar explíqueme qué pasó con el silbido de este güey porque me dijo esta señora esta pues es que están mal y yo pues y si no bueno pero son áreas distintas sí claro es que a ver en el área psiquiátrica yo insisto respeto yo como formación de psicólogo respeto mucho eso y sin embargo también me apoyo en eso pero justo a ver caso b el que te acabo de mencionar de la de las dos niñas reconociendo a la mamá después de la crisis de posesión siendo que incluso una de ellas había sido casi a punto de darse muerte o sea la mamá si estuvo casi a punto de hacer efectivo el atentado y sin embargo la niña no causaba una animadversión contra la mamá porque tú platicabas con las niñas y las niñas te decían es que no es mi mamá es otra persona cuando regresa mi mamá todo bien es mi mamá queremos abrazarla dices ok dónde está la a ver en qué momento la la psicología de estas dos pequeñas no sabe discernir entre posiblemente una psicópata por ejemplo pero si está descartada por la psiquiatría entonces era como el embate y yo en el psiquiátrico hablando con la señora y la señora mira no te preocupes ya hiciste mucho convenio yo te agradezco que hayas venido y que me des el beneficio de la duda doctor doctor está mal bien ay qué miedo ok ok entonces yo entre el análisis de todo decir bueno y luego ya de regreso ajá otra vez justo cuando yo pasaba junto del doctor el doctor le llamó la atención fermexo se queda así y se queda viendo hacia la hacia la como son como unas puertita como puertas que tienen una ventana muy pequeña en ese psiquiátrico que no voy a decir su nombre ni ubicación y son zonas que están como apartadas de las la población general es decir son son enfermos que tienen cierto diagnóstico especial 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 donde justamente los tienen aislados para no causar daño ni que se causen daño si es un tema de habitaciones acolchonadas y todo este rollo yo no me quedé yo pues me seguí y yo ya hasta que vi al doctor que se quedó y dije y me dices que es algo bien curioso nunca lo había hecho es más es un paciente que prácticamente no habla con nadie y ya le digo bueno si usted para usted es un misterio imagínese para mí que me acaba de decir la señora es claro dice no me va a decir me dijo no me va a decir señor zamudio que es la percepción como dice usted que dice que es percepción que burlándose no yo extrasensorial aunque le cueste trabajo no y me dice y me dice el tipo este lo bueno es que ya no va a regresar así dijo el paciente y nos quedamos así y todavía se va hacia la puerta del doctor y trae una pluma y la empieza a hacer así en su boca y se empieza a reír el paciente dentro de la de su cuarto su cuarto yo dije bueno estoy esperando a ver que golpea algo que diga algo y dije bueno ok voy a voy a decirle usted conoce ya le iba a decir y me jala el doctor me dice no ya vamos estoy presando a sus tonterías me decía yo pues estaba viendo que estaban pasando cosas extrañas o sea es algo bien extraño que te lo confirma el propio médico de esa área me explico y yo insisto yo en este tema yo les digo de antemano yo como como investigador no soy creyente mi formación es escéptica pero tampoco puedo o sea puedo pasar por alto por ejemplo esto que te acabo de mencionar no o sea este episodio de de timoteo es increíblemente enfermo de como una persona puede hacer eso no bueno si la finalidad de que en este caso lo hizo pues porque fue motivado por pues por la avaricia probablemente pero aún así lo desafió su mente fermex ese es mi punto o sea porque porque cree que nuestro nuestra tesis está basada en la psique del ser humano es decir qué hacen que la persona por ejemplo en mi caso yo te puedo decir en el análisis que yo me hago la retórica que me sigo haciendo es por qué me dijo esa señora en ese momento que yo iba a ir y que le dijo el otro tranijo que está igual demente no sé igual la señora no estaba demente yo si le dije ok si es o sea del contexto que me dio si es algo de percepción es oa sensorial pero lo hizo frente a su médico que le receta cierto medicamento entonces no va a pasar que te la suelten mañana que tienes que hacer tienes que aventarte un juicio y es más dentro de los conceptos de una reclusión de un de una persona por eso tienen deben de tener mucho cuidado y afuera de cuando dices está loco recluyenlo si no le pueden hacer más daño si tienen los recursos lo recluyen fermex la bronca es cuando lo quieras sacar de ahí si tienes que aventarte un juicio entonces yo le decía este cuate pues te quieres aventar la verdad es que digo lastimosamente tu tía ya está acostumbrada a su espacio y tiempo si yo lo que te puedo decir es que si bajo percepción lo que me impresionó fue eso nada más que no me dejan analizar a más a tu tía le digo y bastante tienen que aventar un juicio en contra del doctor porque si no no te va a dejar quien la recluyó no pues la recluyeron mis padres hace mucho tiempo le dije bueno ya no viven tus padres así es un tema no es un tema por eso les digo es fascinante cuando hablas de estos temas a nivel psicológico si a ver te lo voy a poner otro ejemplo hay muchos casos de inimputables y cuando hablo de inimputables es que hay mucha gente ahí afuera que se siente con el afán de decir me fui tocado por dios o por el diablo ahí está el serial el hijo de sam por ejemplo se me viene a la mente como perdón este individuo pues sale a matar por órdenes de su perro no que suena ridículo pero pero realmente de repente en eeuu pero a ver ojo en méxico no es lo mismo en la justicia del inimputable no es lo mismo que en eeuu si son muy distintas o sea en eeuu si te recluyen en un hospital psiquiátrico ya que hacer un montón de análisis y un montón de cosas aquí no creo que ni siquiera haya ese filtro y aquí los meten pero te los voy a decir una cosa está para dais está la reclusión del psiquiátrico aquí yo te puedo asegurar que más de un psicopata dice no wey yo estoy cuerdo para llegar a ese grado no si a esa reclusión del psiquiátrico entonces pues ahí está el hijo de sam ahí está por ejemplo los del difeo no en el caso de los sam y tibir que el tipo este que de repente y y hace esa alusión a las a los policías es decir cuando lo interrogan y hay un montón de casos hay yo soy muy dado a hay un programa muy bueno que es de discovery que es justamente el análisis de los psicópatas actuales que hago yo te voy a decir algo fermex afortunadamente no estamos tan pinches desquiciados desquiciados en méxico bueno hay casos sí 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 pero son contados sí afortunadamente no como los shooters de eeuu ah eso es otra cosa imagínate es otra cosa están pirados de su mente pues es que sabes que influye mucho en ese tema específicamente que en eeuu la regulación de armas es bien distinta a la regulación de nosotros aquí no dudo que se puede conseguir sin embargo lo consigues de manera ilegal claro aquí pero allá cualquier adolescente con dinero o cualquier este adulto con dinero puede ir a cualquier tienda de conveniencia hay un walmart y ahí compras es más te lo va a poner aquí aquí sí sí como dice fermex mercado negro pero aquí el mercado negro pues también todas las armas están quemadas no por así decirlo todos los el acceso ya traen ya traen colita que les pisen y allá puedes comprarla de de nuevo de nuevo y es donde justo a ver qué pasa en la mente de una persona con un arma de fuego cambia su mente sí involucra un demonio no crees que es el poder de sentir el arma es el es la cambia la psiquis cambia la psiquis bueno vamos tan lejos a ver no quiero que lo hagan en ejercicio en ningún lado de aquí de sus casas pero analicen cómo les cambia la mente cuando van por ejemplo si pueden tramitar el uso de armas conforme a lo legal pueden hacer este el trámite de licencia y demás con la cdn y todo el rollo si hacen eso analicen como un arma en tus manos cambia tu mente en serio si te creo ahora imagínate del lado donde están perdón pero si están bien locos de ese lado o sea lo siento pero si tienen más facilidad y tienen más acceso a todo esto voy a cerrar nada más el tema de de ronald para que no se queden con la duda este a ronald o brian lo condenaron a la pena capital por haber envenenado a su hijo y la defensa ha tratado de alegar precisamente esto que dices locura cuestiones psicológicas le trataron de poner muchas cosas pero realmente al jurado y al juez les tomó no más de una hora 15 minutos claro de liberar decir este señor este capital bye pena capital y se acabó su abogado o su grupo de abogados lograron de alguna manera posponer un poquito las fechas que allá eso sí no es tan fácil o sea les cambian las fechas más pruebas etcétera pero al final este pues fue fue ejecutado o sea fue acreedor a la pena capital y fíjate que de esta historia ya para cerrarla es que a él lo apodaron candy man por la gente por los dulces y de esta historia se desprenden muchas este crepipastas o historias callejeras precisamente del hombre que regala dulces con sustancias o con veneno de ahí vienen muchas historias a partir de ahí ya no se tienen este de qué año fue esta formex fue bueno fue en los 70 70 bueno les voy a decir una cosa hubo una corriente ajá si no mal recuerdan los 80 también en méxico eh no sé si te acuerdas de las tarjetas garage bail sí sí claro bueno a ti a mí nos tocaron ajá primaria unas tarjetas que eran alucidas eran muy agresivas grotescas grotescas muy este asquerosas sí demasiado pero había unas unas garage que era una una serie como especial ajá de violencia no sé te acuerdas que había unas me acuerdo unas muy asquerosas pero esas de violencia en especial no me acuerdo hay una yo recuerdo una y la tuve en mis manos en la cuando yo iba en sexto de primaria y habían tarjetas que incluso fueron prohibidas en méxico primero las trajeron estos güeyes de si no mal recuerdo panini tiene un montón de años aquí en méxico distribuyendo álbumes y de todo tipo de fútbol de todo lo que sale entonces llegó un momento en que panini si le trajo las garage bail pero las clásicas que eran los niños sacándose un moco y cosas así no muy asquerosas pero una una serie que era muy agresiva muy violenta y hubo una en aquellos entonces si no mal recuerdo fueron fue como por el 89 88 que había tarjetas de este tipo de violencia pero que tenían y tenían impregnadas una especie de de sustancia ilícita de verdad se lleve yo pensé que ibas a decir de esas que el rasca huele es otro y olían a limoncito algo no sé no había o sea a ver estas tarjetas venían de eeuu venían de eeuu y traían algo que hacía daño a los niños y traían como una especie como como hoy se conoce la 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 ya saben la sustancia zombi parecida pero aunque te la impregna a los chavitos era por medio del tacto de lo táctil y si pues que según esto era como para involucrados a engancharlos al tema no ajá pero éste hiciera como con el afán de de hacer el daño de hacer maldad porque era ver por ejemplo una 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 tarjeta que no se me va a olvidar nunca fue muy impresionante para mí porque decía desvive a tus padres y serás feliz en serio y la tarjeta tenía un garbache dándole a sus papás que loco así me recuerda hoy este tema ahora muy loco ahora imagínate una cultura este como desgraciadamente en eeuu llena de este tipo de información para los niños veloz súmale este tipo de información y súmale el fácil acceso que tienen a las armas a las armas a ver no vamos tan lejos por eso digo igual esto lo cortas pero por eso eeuu se mantiene el de la fabricación de armas no pues es un tema que todo mundo lo sabe o sea si compras un o sea es más fácil que te vendan un ak 47 en walmart que alcohol o sea es increíble no por eso es también pero insisto a ver no hagan el ejercicio ninguna de sus casas ni nada porque no es tan fácil acceder a eso y si accedes es porque ya te puso ojo ya te pusiste en el loco del huracán no sólo a nivel legal sino también a nivel legal cuando tú vas y consigues una de estas cositas decimos aquí en méxico el quesito no el tubo pero hagan el ejercicio con una de plástico como les cambia la mente analícense entre ustedes analízate a ti mismo con un arma te cambia la mente es decir no no te vuelves loco pero no 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 pero la percepción de la realidad pero exactamente como que te sientes como con ínfulas de agua imagínate un psicópata si están los shooters si horrible oye tú que estás totalmente sumergido en todo esto y que llevas muchos muchos años analizando casos pues de brujería de relacionados con la guija creo que una de tus especialidades es precisamente la guija es parte porque porque aparte de que sabes utilizarla pues has estado cerca de muchos casos a mí hoy casos de de guijas que se desequilibran y que llegan al grado al punto donde estábamos hablando justo el como un elemento de comunicación con los muertos puedes equilibrar la mente de una persona por supuesto pero hasta llevarla a cometer no he tenido casos específicos o no me han llegado he escuchado uno que otro pero yo siempre lo radico en la mente de las personas para que no entiendan la sesión guija existe o coexiste con la finalidad de comunicar con una entidad que ya no tiene vida es decir una persona que tuvo vida y que ya no la tiene y que se presenta en estado etéreo o en estado espiritual básicamente es eso es un método de comunicación puro y llano pero hay que saber discernir yo insisto en el tema y más bien como concientizar cómo se comporta un espíritu que es lo que hace un espíritu para ejercer una comunicación con nosotros el elemento guija simplemente es un intermedio es es como un medio de comunicación nada más no entonces por eso decía un método donde tienes letras números dos palabras oa veces tres o si uno y una dios lo que hay que entender siempre es cómo se va a comunicar una entidad espiritual y sobre qué te puede comunicar una entidad espiritual y para que toda la gente no tenga la menor duda un espíritu cual sea del que fuere es decir de cualquier persona común y corriente te lee todo es decir un espíritu nos puede descifrar todos nuestros sujetos más íntimos miedos miedos todo todo te lee te das un escáner de para entender bien una entidad que tú invocas a través de la guija puede de alguna manera como tú bien dices leerte leer tus sentimientos leer tus todos oscuros secretos todo 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 pero también te puede dar información externa a ti sí por supuesto a ver la evocación de una guija perdón más bien la evocación de un espíritu por medio de la guija es para saber información sobre el lugar de los hechos en el caso de la agencia mexicana de investigación paranormal nosotros lo ocupamos para saber lo que estamos investigando por ejemplo se puede sé que no es precisamente un una línea legal o como llamarle una línea confiable para la policía no por decirlo haciendo un caso en un caso de que alguien le quitó la vida a alguien pero si tú le preguntas a la guija algo acerca de un crimen cometido te lo puede decir tendrías que saber a quién comunicar y cómo lo vas a hacer a ver yo te voy a dar un ejemplo no no sé de casos aún todavía que se descompongan al hecho de que alguien se vuelva este loco y empiece a desvivir a todo mundo no no me han llegado esos casos no dudo cada vez afuera farmix no lo dudo porque si estamos hablando de cómo te cambia la perspectiva mental un objeto tan básico como un una pistola un arma de fuego imagínate lo que pueda ser una entidad espiritual comunicándote que vas a ser elegido por los demonios no por ejemplo no me llega el recuento de una de mis alumnas yo no yo doy clases de sesión huija es decir más bien de instrumental de contacto con los espíritus y pasamos por la huija y en una de estas prácticas de hecho está en vídeo y demás este me dice ella oye yo quiero contactar con alguien que ha desvivido a muchas mujeres en esta zona y cómo sabes eso ah bueno es que ya ya este tipo ya se desvivió lo que lo desvivieron y lo desvivieron en acción de ese ejercicio es decir lo cacharon con con infraganti haciendo esa pues esa labor no no pues quitándole la vida quitaron la vida a alguien y pues llegaron los cops y le dieron crack no en el momento es decir no solamente la persona ya porque hacía necrofilia uy digo ya lo dije no bueno ahí le pones tú ahí la censura este o sea no solamente desvivió esa lamentable víctima sino durante el ya estaba desvivida estaba haciendo el ejercicio del abuso no y llegaron los cops y no le dio ni tiempo en tiempo ya era un animal ya ojo cuando el tablo de un animal es justamente la mente de un psicópata que hace ejercicio de esa psicopatía y que hace justamente ese tipo de atrocidades no o sea ya ya su mente se denigró como ser humano ya el humanismo se le fue entonces por eso los cops llegaron y ya lo encontraron y ching no para qué lo quieres vivo yo insisto que en eso yo soy partidario de pues para qué lo quieres vivo pues es que ese tipo de gente más análisis que puedes hacerle que ya está mal no digo y perdón pero cuando el hecho de que de que confabulen para hacer ese tipo de situaciones es que están conscientes una persona que actúa por medio de vamos a poner un instinto animal o instinto psicópata pues puede ser que no tenga esa pues esa malicia entre comillas o que no tenga un discernimiento entre el bien y el mal o la empatía humana no puede ser pero pues eso es para estudio de la psiquiatría recluido en un psiquiátrico y no teniéndolo cerca de las de la sociedad no claro sino ver un tipo que confabula que planea que maquina un plan y que lo lleva a cabo es un tipo que sabe lo que hace por eso tiene perfecto discernimiento entre el bien y el mal totalmente porque no es tonto y no se deja agarrar tan fácil entonces ese tipo pues para qué lo quieres vivo yo 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 soy partidario de eso a ver si no me empiezan a este a poner en la en el patíbulo pero más vale caro en ese tipo de gente no para qué los quieres no bueno pues lo desvivieron y le digo a ella oye en serio porque quieres porque porque este personaje ya salió saldes de mucho de tantos que no se conocen que no son tan mediáticos no es un caso de esos que en una localidad específica de una zona específica se conocía por ejemplo un tipo que ejercía ese tipo de cosas cuando se hace mediáticos cuando se conoce al público no es cero mediáticos uno de tantos infelices de estos animales no entonces este yo le decía porque alumna debe haber un contexto del por qué digamos que conocí una de sus víctimas digo aguas ten cuidado con eso porque ojo y esa es una regla que nosotros tenemos no yo no sometería ni a un familiar ni mucho menos un conocido a una sesión huija verdad que no 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 para nada para qué uno para empezar para saber en el caso de mi alumna si sabíamos que quedó ahí porque era la que le estaban haciendo el abuso ya después de desvivirla fíjate que grado no entonces ella tenía certidumbre de que si arraigada en espacio-tiempo con la lamentable hecho lamentable hecho y en ese bucle que es lo 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 dramático pero bueno no 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 es recomendable no a ver para para los no sé si entendí bien ella quería utilizar la huija para comunicarse como un medio para comunicarse con con el psicópata con él no con la chica con la chica ok había había una con antelación había un ciertos atisbos de comunicación de su amiga de la persona que conocía con con ella misma no entonces si es una persona perceptible mi alumna tiene percepción extrasensorial del tipo 6 del tipo 6 para nosotros es una persona que puede interactuar pero no entiende de por sí las imágenes o el contexto de la comunicación no es muy complejo sano vaya no es como platicar como estoy platicando con fermix es yo no sé mucho de ese tema de hecho prácticamente nada pero es como se manifiesta en sueños se manifiesta imágenes que tipo de señales psicosensaciones al tocar un objeto ok sabes que la chazos estamos hablando de la percepción el análisis en dentro de la parapsicología de la percepción extrasensorial yo tengo una duda que quizás nos va a surgir a todos en este momento este ella se quiere comunicar con con esta persona con con el psicópata en el victimario con el victimario como haces esa invocación para que quien te esté contestando tú sepas que es el o sea yo yo veo la ouija de esta manera corrígeme tú que eres experto si si no es un error para quienes no sabemos usarla quienes no sabemos tomar las precauciones yo nunca le he jugado y te soy honesto no lo haría nunca porque le tengo respeto porque es un instrumento que no domino que no manejo y que le tengo respeto porque no lo sé usar en el caso a fermix hace bien pero yo lo veo así yo veo la ouija como si yo ahorita tomo mi teléfono y marco un número al azar ya del otro lado me puede contestar un niño claro una señora ya adulta pero me puede contestar un psicópata un psicópata me puede contestar alguien que esté bien loquito no sabes quién está del otro lado totalmente no yo yo veo la ouija como eso sabes cómo haces tu invocación pero quién te está contestando si es una conexión rándome verdad que sí por supuesto ok y cómo haces o cómo hizo esta chica pero no es a eso hoy o sea que dentro de las clases que nosotros damos es si la orientación hacia un espíritu específico si es o sea si vaya si hay elementos objetos involucrados en casos es decir objetos que vinculan estrechamente personalmente con la persona va perdón que vinculan personalmente con el individuo este objetos lugares que involucran al desvivicidio de o que se desvivió ahí eso es básico por eso les digo que nosotros sabemos abocarlo en una investigación paranormal porque estamos en el lugar de los lo que nosotros no sabemos hacer lo abocamos porque estamos en el lugar donde se desvivió o sea no lo no lo decimos por ejemplo los ejercicios que han visto que incluso este marian mouse participó en uno es un random random para saber por eso les decía ellos a tanto fepo como a mariana vamos a ver qué nos contesta ahí sí pero lo tienes en control porque sea que si tienes un debe de tener un chiste claro ok porque hay gente que nada más empieza y con directo si quieres jugar y lo peor que pueden hacer es que a ver estás aquí pues si estás haciendo una comunicación por un elemento puede ser con este objeto ni siquiera una tabla huija si me explicó o sea digo a ver si tienen porque ritualizas la sesión evidentemente al momento de ritualizar una sesión y es un medio de comunicación por las letras esto nosotros lo que hacemos en demostración que lo han visto en distintos podcast es que damos una demostración de cómo se puede contactar pero por ejemplo yo hago que los demás sean mis operantes quien hace la comunicación a distancia por ejemplo en el caso de fepo y mariana mouse que tenemos el vídeo en agentes de negro y también que por lo subió en insomnio insomnio está en insomnio este es una random de una sujeción y pero la letanía es mía ok es decir yo le digo a ellos la responsabilidad están conmigo entidad que ya es en este espacio-tiempo no yo estoy invocando ok mi propia letanía como resulta a distancia pues porque no estoy hablando en un plano físico yo estoy ya haciendo el llamamiento en el plano espiritual o sea en el plano espiritual no hay distancias no relativa a ver bueno pero y la chica que pasó uno pues le dije a ver es un desafío para mí yo como maestro le dije a ver en serio guadalupe o sea ya te expliqué justo lo que decías o sea puedes contactar un niño si tú quieres no pero qué tal si ese niño viene con la máscara de niño y no es un niño es un psicópata me dice maestro es que yo insistentemente he tenido sueños con mi amiga y quiero saber más de este infeliz segura perfecto pues sí a la hora de que mi alumna y aparte uno sabe con quién guadalupe ha sido una una alumna muy prominente y muy centrada en las operaciones de la sesión o sea la verdad es que hoy por hoy les puedo decir que ya es maestra y pues bueno me queda claro que tiene toda la madera de control ok porque necesitas un control no solamente mental sino también sensorial yo lo veo así digo yo le tengo mucho respeto y siento que necesitas control y temple más el pues ese sentido esa percepción que te permite hacer más fácil la comunicación discernimiento en el momento de la comunicación fermex a ver te voy a dar un ejemplo rápido con esto se usaron elementos no voy a poder decir todos los elementos no porque este no quiero que lo repliquen evidentemente no quiero que lo repliquen porque puede salirse de sus manos guadalupe tiene conmigo más de dos años instruyéndose en la sesión huija dos años y cuando nos aventamos ese desafío le dije ok quita lo personal tienes que desvincularte de tu amiga los sentimientos total ok porque si no te va a desafiar lo que vamos a contactar y posiblemente ni siquiera contactemos ni con el psicópata ni con tu amiga ojo con eso de alguna entidad con algo y más algo que puede estar leyendo entre esa zona y que lo que justo lo atraiga la psicosensación arraigada en el bucle es decir para que me entienda la gente el bucle para nosotros es una repetición continua de los hechos funestos o trágicos hay qué horror es una película en repetición que la vive la víctima todos la víctima y el victimario qué horror y más si fueron este bueno evidentemente la víctima lamentablemente no sabemos cómo se averiguó cómo la desvivió por medio de la sesión de verdad sí 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 o sea la sesión está grabada fermix ok hablaron con él habló se comunicó primero con su amiga ok hay elementos que se utilizan que tienen que ver tienen que ser como objetos específicos personales en este caso de la chica nosotros lo que hicimos fue una sesión de conexión con la víctima y con base a la víctima entramos a la mente del psicópata fíjate cómo fue por darles una idea es una recreación de hechos que ella hace por medio de una percepción extrasensorial dirigida o sea no es como huija hasta aquí está por favor comunícame con mi amiga no 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 ahí entra la psique ahí entra un objeto personal la vinculación la verdad sabes es la concentración focal del objeto qué es lo que me arroja el objeto tuvo un elemento básico en mi alumna recabó objetos personales del lugar de los hechos donde pasó todo sí o sea entonces evidentemente los objetos arraigaron psicosensaciones que por ejemplo una peineta del lugar del del de los hechos del lugar del crimen sí donde sucedió donde sucedió todo entonces eso también ayudó mucho pero para vincular con su amiga porque estrechamente ya había ya había vinculado en sueños y lo que ya fue dirigir yo lo que dentro de la instrucción es dirigir la comunicación del estado onírico al estado terrenal y qué es lo que te ayuda es los objetos no bueno ella vinculó con eso entramos primero por la escena cuando empiezo a hacer eso se le llama una es un ejercicio de psicosensación por medio del lapés o sea del mapa percepción eso es historial por medio de objetos las definiciones son muy técnicas perdónenme ustedes pero pues es como a mí me enseñaron y es como yo les enseño a mis alumnos no voy a tratar de explicar todos los conceptos es decir con un objeto yo focalizo el dueño del objeto y voy y si lo conozco con más razón sé cómo como por qué tenía este objeto no en el caso de la peineta que estuvo involucrada en el caso en el lugar de los hechos evidentemente ya tal vez no la vio en ese momento o días antes de que sucediera eso es hecho con esto pero sabía que ya la había visto con la peineta que nos vincula con esa psicosensación de esos momentos alegres es lo que le entrelaza la conecta a evidentemente a nivel personal guadalupe estaba enfatizada con esa mujer cuando logra entrar en comunicación de los hechos en la propia clase se ve a guadalupe rechazar absolutamente porque la psicosensación se vincula tan estrechamente con la persona que está haciendo el ejercicio que incluso podría sentir un poco de ese dolor de esos momentos y eso lo tenemos en videofarmix entonces está psico psico conectando o sea guadalupe podía percibir el dolor podría percibir la tristeza la ansiedad lo que hace la entidad es mandarle las imágenes que ella ve fíjate cómo es para que vean el análisis por eso es fascinante el fenómeno y tiene que ver con la psicología totalmente la víctima la arrojaba la perspectiva de ella como víctima lo que ella sintió ver al individuo sí 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 totalmente y guadalupe resentía ciertas psicosensaciones pero yo le decía vincula con él no con ella vele a los ojos llegó un momento que lo vio a los ojos si lo vio a los ojos y yo estoy dándole una directriz por medio de la distancia esto no fue en vivo fue videollamada de hecho por eso lo tenemos grabado entonces dije ok vincula con su mirada que ves en su mirada odio vincula con él como velo fijamente traspólate de aquí allá lo hizo en qué sentido vio la perspectiva de su amiga pero todo eso lo hizo su amiga ojo en estado espiritual o sea su amiga fue o fungió como esa conexión con el momento no el psicopata estaba haciendo la acción del ejercicio de la lamentable forma en que la desvivió no bueno entonces cuando llega al punto de que ella atrás se transmite el campo de visión de la víctima hacia el victimario en el momento que ella siente que ya 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 lo estoy estoy viendo a ella ok aquí sesión wow o sea abre los ojos vamos a hacer sesión tu letanía ella la hizo totalmente ella ya sabe hacer una letanía de un grimorio de vocación y demás cuando lo hicimos evidentemente contactamos con el psicópata qué locura no está lo está loquísima la lo pueden ver en matrículas y podemos saber un poco de qué pasó en esa te platico a verte termino de platicar ok por favor cuando ella traspola de de la víctima de la víctima al victimario es cuando le cambia la perspectiva de visión ella todo el tiempo con los ojos cerrados y vinculando con el objeto ojo este ejercicio no lo no lo inventé yo investiguenle están los anales de la cia y de la kgb hablando de los psíquicos o sea es un ejercicio que existe pero la verdad es que si necesitas meterte de lleno al tema entonces si pueden y cualquiera lo puede hacer sí por supuesto que cualquiera lo puede hacer pero no cualquiera le sale no por eso digo tiene que caber ahí un tema muy exacerbado de estudio de pasión por esto no y no es cualquier cosa no es cualquier cosa bueno tras polo cuando llegó a la sesión contactamos con este ser y nos empieza a arrojar datos específicos del yo le digo cuestionarlo por qué por qué lo haces y deletreaba porque me gusta porque quiero quiénes son ustedes porque están aquí sabes y yo le decía ok vamos a profundizar en la mente del psicópata y me decía como tenía dos operantes ella eh ojo que es tomando el operante es justamente el ejercicio que hice con fepo y con mariana maus ellos me bueno fepo me pidió que les dirigiera una sesión huija y ellos resultaron ser mis operantes ya entendí es decir quien opera la sesión en el acto de la de la tabla huija físicamente físicamente pero tú eres pero quien dirige la sesión eres tú somos bueno en el caso de guadalupe fue ella y tuvo dos operantes que eso es algo bien importante de repente la gente ya fuera dice pero por qué no te metes a la sesión justamente para confirmar hechos o no hechos o sea es decir el que el que orquesta la sesión tiene hasta cierto punto el control de las preguntas y respuestas pero no total no bueno no total en el sentido de que por ejemplo en el caso de fe y mariana que lo pueden encontrar en los dos canales es ellos están haciéndole ciertas preguntas pero si yo que se desequilibra yo en invocación lo someto que necesariamente tengo que emitir la vocación en la entonación que se me escuche si no puedo decir este invocatimus insotepnita immaculate esto empiezo a hacerlo pero todo en interno ok en una invocación sin siquiera que se me escuche la voz me explicó y cuando yo veo que se tenga que someter entonces yo les digo a ver repitan conmigo entidad que ya se en espacio entre te cubo me das un in espacio de tempore y hago que lo repita mis operantes es como para también dar un método de sujeción todavía más más fuerte pero con mis operantes punto ella tenía dos operantes ella tenía dos operantes que eran dos voluntarias que incluso cero alumnas conmigo eran amigas de ella y punto ellas estaban haciendo la sesión y guadalupe estaba dirigiendo la sesión bueno después de poder hacer el ejercicio de vinculación vía extrasensorial es decir vía así que puedes abocar una comunicación porque ya vas directamente hacia quien ojo no necesitamos no necesitamos el elemento físico no es como la peineta de su amiga si no necesitamos el lecho del recordatorio del bucle sabemos de este mano que lo desvivieron en esos momentos o sea donde lo hallaron haciendo esa atrocidad le dieron gran afortunadamente no entonces este individuo se quedó con ese es más ni se dio cuenta cuando llegaron a darle gran claro es decir su propia psiquis se quedó clavada en la acción en ese bucle exacto y uno se preguntará entonces el bucle funesto para la víctima si es repetitivo y es sufrimiento si también pero es la víctima es la víctima para el victimario es es una enfermedad de saciedad sobre de sus sentimientos raros y retorcidos evidentemente están en la saciedad de esa en ese bucle para él aquí voy a hacer tan funesto voy a hacer una pregunta no sé cómo la tomen pero a ver en ese bucle queda atrapada la víctima y desafortunadamente por ser un bucle va a estar viviendo y viviendo y viviendo y viviendo un evento que la afectó demasiado totalmente eso es un castigo pues sí pero en el caso de este tipo si es como crees que es como un premio de hecho no está porque no le llamaría premio fermix le llamaría más bien pinche destino culero oye es que pero ahí te va es que esta persona disfrutaba no perdón te voy a explicar porque está en bucle el victimario porque no se dio cuenta cuando le dieron muerte pero entonces está disfrutando eternamente algo y está en su acto horror 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 para la víctima horror para la víctima pero es que tan sólo situarme en la edad de un bucle en ese sentido me llena de horror no y de verdad coraje de horror de coraje de impotencia y ojo mi alumna tenía coraje impotencia y todos los sentimientos todos eran o no encontrados porque era vinculante con ella porque era su amiga claro sabían a qué grado no entonces yo incluso le cuestión le dije oye aprendiste sesión huija para esto no 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 maestro no simplemente pues quisiera saber y confirmar qué pasó bueno lo que pasó ya lo leíste ya lo viste así fue pero mi amiga queda encapsulada sí a ver ojo y ese es un tema bien delicado porque allá afuera hay un montón de charlatanes diciendo no yo lo saqué lo llevé a la luz que espera tigüe quién eres tú quién eres me preguntó a los güeyes que se ostentan a las mujeres que se ostentan como pasadoras de la transición entre la vida y la muerte de un boom de un bucle por eso yo les digo el ejemplo claro a ver si tú eres perdón tú traspasas la frontera entre el limbo de una persona que está lamentablemente sufriendo pues vete al tratelolco plaza las tres culturas a ver si es cierto váyanse el 2 de octubre cada 2 de octubre y hagan el ejercicio si hay o no hay identidades ahí ahora quieren verse como con más internacionales vayan a la torre de londres nadie puede pasar a nadie no sea mentirosos se me explicó si una cosa que yo intenté y crea y filosóficamente o poéticamente romántica romántice que yo porque es no sé entiendo la comunicación con los muertos los paso pero no operativo nadie puede pasar a nadie entonces si es un tema que es delicado por ejemplo en mis alumnos saber que evidentemente hay bucles de personas que se van a quedar ahí no sabemos cuánto tiempo pero lo que sí puede hacer lo que digo en aliciente es que puedes comunicar con ella y tratar de apaciguar un poco el dolor tú crees que hablando de estos temas este paranormales existe alguna entidad puedes llamarle dios para quien cree en dios para no sé si debe de ver si tiene la capacidad para obviamente desprenderte ese bucle a ver yo te lo voy a poner así textualmente la mayor parte de las entidades que nosotros contactamos son entidades que tienen ciertas creencias por eso por ejemplo un que expatre filocue es que la voluntad del padre procede es que proceda o sea lo entienden como un padre dios que bien podría decir que expatre que la voluntad que expatre filocue que la voluntad del padre puede ser que expatre no puede ser filocue tú no pero la mayor parte de las veces las entidades si son creyentes estamos hablando de méxico del méxico que conocemos a reserva que no reaccionen con eso no también puede pasar si no reaccionan entonces cambias el grimorio por eso el grimorio es base no y por eso es tan complejo exactamente no es tan sencillo toma juego y no es un juego y ojo y evocas incluso en español yo lo hago en latín por incluso también lo hago en latín porque es una lengua mater no lo digo yo está en los anales del ocultismo y es una lengua de poder pero pueden hacerlo en español por eso es peligroso que un chavito de 10 años agarre y diga entidad que ya haces aquí vives o no sé qué aunque lo diga en su ignorancia pues esté evocando lo está haciendo claro sin precauciones la bronca es que si lo cacha y al rato esta entidad se engancha con su psique es donde empiezan los casos que nosotros investigamos no y que es que pasó entonces con la sesión cuando vinculó con el psicópata no dimos cuenta porque en el momento que empiezas a hacerle ciertas preguntas hay cuestionamientos específicos ojo no es como estás ahí quieres algo lo necesito o sea ya estás abocando ya estás direccionando incluso en la propia videoclip de la videollamada que tuve con mi alumna en esa praxis yo estoy diciéndole ya no ya no pierdas el tiempo si está o no está ya vinculaste te va vete directo que le preguntarías si ya viste la acción ojo guadalupe no te enganches no personalices es feo si es grotesco si pero hay que hacerlo bien que preguntarías al animal este no te gane los sentimientos no personalices hijo de tu no se pues obviamente tenía coraje claro digo no personalices pregúntale algo directo conciso porque lo haces porque lo haces y decía lo disfruto pero quienes son ustedes lo disfruto lo disfruto sabes ok le dije vamos a escudriñar bueno hay una hay una serie de de dialéctica que hacemos por medio de la ouija que no puedo expresar del todo lo pueden ver más adelante yo les voy a decir de en donde pero por ejemplo si hay como como justo te das cuenta de que la contestación en la sesión es como una persona que disfruta los hechos si me explico por eso te confirma que evidentemente vinculo con este ser pero le dije vamos a escudriñar un poco vamos a desequilibrarlo porque estamos en conexión con él vamos a desequilibrarlo guadalupe que le pregunto guadalupe estuvo en psicosensaciones de arriba abajo es decir había veces que sentía tanto la impresión de ver en esa psicosensación a su amiga sufriendo como la animadversión que tenía hacia este ser no entonces le dije ok vamos a vamos a confirmar que es él dile que te platique acerca de su niñez y empezamos yo empecé a escudriñar en la niñez a ver pregúntale que con quien vivió tuvo hermanos cuánto tiempo cuántas personas incluía en su familia cómo se llamaba con su papá y no quería contestar cómo se llamaba con su mamá mi mamá y tal tal o sea da datos específicos por eso te digo que que si es o si fue y de repente le dije por qué omites al papá dile que te platique del papá por qué el papá y decía no 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 te hizo algo tu papá y empezamos a preguntar por ahí y si se la pregunta a los 64 mil ¿abusó de ti tu papá? y se volvió loca la plancheta Dios por darles un resumen porque esta fue una sesión como de casi 3 horas 4 entonces hay cosas que hay que saber preguntar entonces visualizó todo la maquinación que hizo visualizó este me refiero a los hechos y visualizamos ya dándonos datos específicos de cuándo empezó a matar por ejemplo ajá a los 9 años 9 años y no con animales terminamos la sesión o sea fue impresionante porque terminamos la sesión y ella me decía pero ¿qué hago con esto? le digo nada es que lo sintió todo claro lo vivió claro le digo pero no haces nada comunicaste hay que vaciarlo esa es información por lo menos ya sabes más o menos qué fue lo que pasó en ese lugar o sea te lo externó el maquinador de esas sesiones pero nos fuimos más al fondo entonces cuando se desequilibra es porque ya le estás metiendo pullazos ¿no? entonces yo empezaba a decirle pregúntale cómo abusaron de él por qué abusaron de él dónde estaba qué estaba haciendo entonces te metes a la mente del espíritu porque sí si estamos hablando de un espíritu tuvo una mente porque tuvo una vida y si estamos hablando de un espíritu es la conciencia de quienes somos en vida la conciencia totalmente por eso yo tengo un amigo al cual le hice un prólogo que se llama el libro se llama Veracruz que es de leyendas y en el prólogo yo decía la psicología de los espíritus me decía que sus paisanos de allá de España me decía impresionante el prólogo o sea muy la gente quería saber más bajo tu concepto de la psicología de los espíritus dije es que yo le explicaba en el prólogo que evidentemente un espíritu podría corresponder a la psicología o a la conciencia de quienes fueron en vida es decir por eso nosotros sabemos que es un soldado que es un psicópata que es una persona que lamentablemente se desvío de esa manera ¿no? entonces sabemos averiguar un poco más de esa persona a nivel personal con la familia por ejemplo ¿no? y tenemos datos específicos para preguntar para confirmar para saber que es esa persona en el caso dramático de Guadalupe y sucesión es que lo vinculaba estrechamente la amistad que tenía con esta pobre mujer ¿no? pero al final del día le decía no puedes hacer nada o sea no puedes ir al lugar de los hechos y llorarla y lo que tú quieras pero su bucle está punto qué horror por eso no es tan sencillo nunca había escuchado he escuchado muchas historias de de crímenes de criminales etcétera pero te juro de verdad que esta me dejó impresionado y te estoy platicando como una cuarta parte porque hay más cosas hay más elementos hay hay situaciones de las cuales yo te digo de antemano que en la propia praxis también me desafiaba porque yo por eso lo descubrí y yo decía no se les vaya a desequilibrar en qué sentido las propias operantes las operantes se quedaban así de hecho las operantes tenían el dedo sobre la plancheta cuando se desequilibra quiero decir que la plancheta no quiere decir nada empieza a girar y fuerte 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 yo evidentemente lo pusimos nervioso retoma la comunicación retenlo le decía Guadalupe sujeción y es cuando metes la evocación de sujeción es decir ya lo tienes en el banquillo de los acusados como cuando no te quieren contestar le pones la luz contéstame por eso yo les digo a mis alumnos tienes que ser exigente porque es un cuestionamiento por eso les digo no metería o sometería a mi familiar jamás eso es lo que hace la sesión que duro que impresionante de verdad que te digo había leído de hecho he leído historias sobre la ouija que van relacionadas a casos criminales y demás pero nunca te juro que nunca había quedado tan impresionado de algo así pues imagínate esa parte amigo de la cual es lo que te dio el cuestionamiento hace que vas a preguntar por eso es importante en el momento que te sientas en la sesión tienes que saber con antelación a quien vas a contactar porque si no lo es tienes que hacer un discernimiento no y tener el control que tienen ustedes de la situación si claro porque si tienes ahí alguien nervioso olvídate porque si se te sale de control pueden pasar muchas cosas pero podemos es que por eso hay que saberla hay que saber cerrar exactamente o sea tú abres ojo no abres una puerta fermix es una cerradura yo le llamo ni siquiera es la puerta es una cerradura acá entonces abres la llave de la comunicación pero tú tienes como la cerradura entre abierta y no es decir cuando se te desequilibra cierras saca la llave y punto se acabó eso es lo que haces en una sesión pero es que hay que saberlo hacer hay que saberlo hacer por eso les digo no se aventuren a lo tonto porque por ejemplo nosotros en un en un sistema de sesión como lo que acabo de platicar pues hay un control porque está un maestro que ya tiene más de 300 sesiones y que yo aprendí con un montón de gente muy estudiosa y mi alumna que aprendió de mí y aún así esa persona tiene que estar consciente tiene que estar aterrizada y es que sabes que aquí lo que creo que es muy impactante es que tu alumna hizo un contacto pero le ha de haber sido muy difícil suprimir esos sentimientos totalmente de ira de odio y que son entendibles porque estaba contactando directamente con el victimario de su amiga totalmente entonces suprimir todo eso sabiendo que traspolar lo personal exacto o sea decirte no pongámoslo así traspolar lo personal a lo profesional y hacerlo de una manera adecuada para que esa comunicación no se saliera de control y de tiene que hacer de corazón duro por eso yo le digo a las personas a ver y ese es un error de toda la gente la gente que está como muy romantizada con el tema del contacto de los espíritus cree que va a contactar siempre con un espíritu que necesita ayuda por ejemplo yo les preguntaría este psicopata necesitaba ayuda no por supuesto que no claro que no o sea hay que se quede en el bucle lo que me duele de verdad me duele y me deja con esa sensación horrible es la víctima totalmente o sea porque si ella sufrió porque ella tiene que estar eternamente en ese bucle no sé cuánto tiempo pues no sabemos o sea yo lo que les podría decir es que no hay una regla hay una regla que nadie puede interceder por un espíritu es decir nosotros somos un espíritu encarnado los espíritus desencarnados como por ejemplo el de esta pobre chica pues tiene que hacer su ciclo es más no lo digo yo Alan Carden el padre del espiritismo narra acerca bueno por medio de los mediums por el mediums le dicen que el mundo de los espíritus está basado en misiones en ciertas evoluciones donde diferencian ahí si hay una diferencia entre un espíritu ignorante y un espíritu elevado ok entonces el espíritu elevado es que por ejemplo para ellos para el concepto mundo espiritual de Alan Carden habla acerca de que esos espíritus tienen que ejercer esas misiones por ejemplo si a ella le tocó ese tipo de vivencia va a aprender de esa vivencia que yo digo es extremadamente durísimo y durísimo si porque y tiene la concepción también si estamos hablando de Alan Carden tiene la concepción divina es decir todo va con base a un creador y todas estas concepciones de hecho hay por ahí un libro que es basado en una de las sesiones de Alan Carden es un libro que escribe él con no me acuerdo la cantidad de preguntas que hace a a través de las mesas ¿sabes? de las mesas parlantes él trabaja con las mesas parlantes y hace una cantidad impresionante de preguntas hace un contacto con una entidad y le pregunta cosas desde ¿cómo es que se está de aquel lado? ¿cómo se vive? ¿existe Dios? todas sus preguntas son contestadas puntualmente no recuerdo exactamente ahora el nombre del libro de los espíritus el libro de los espíritus ese es el libro básico para entender el espiritismo bajo la concepción de Alan Carden en el tiempo que vivió Alan Carden ojo porque no es lo mismo la entidad espiritual que contactó por mediums en esa época con esa idea con ese sincretismo o esa ideología totalmente dogmática a lo que podemos contactar en el aquí y ahora gana vamos a ponerlo así bueno fortuna sería que contactáramos con una Blavatsky con una Eusepia Paladino en hoyo por ejemplo son mediums prominentes de aquella época pero pues no sabemos bajo el concepto del espiritismo si tal vez ellos ya están evolucionados no lo sabemos o reencarnados o reencarnados exactamente ay que impresionante hoy me quedé así asombrado de verdad hombre amigo muchas gracias que bueno que me encantó me encantó esta plática y creo que todos van a estar fascinados con este relato que nos regalaste el día de hoy de verdad hombre muchas gracias muchísimas gracias por cierto la sesión por favor donde está si la sesión completa bueno entre comillas estamos subiéndola por partes a nuestra página web agentesdenegro.com tenemos una versión como de membresías que nosotros le llamamos la matrícula de los agentes de negro ajá donde pagas una mensualidad de 10 dólares mensuales ajá y este 10 dólares americanos y te haces acreedor a acceso por ejemplo a archivos que no publicamos en ninguna red más que en agentesdenegro.com casos que no podemos evidenciar por la censura por ejemplo si ahí es sin censura y pues prácticas como esta y otras más que tenemos más profundas oye esto que pasó es reciente o tiene ya su tiempo ya ya tiene su bueno tienen como dos años no pues es reciente pero el hecho el hecho funesto pasó como meses antes de que mi alumna me dijera oye quiero contactar esto hoy me quedo con una sensación debo de admitirlo que nunca me había pasado me quedo con una sensación muy extraña es que si si tú por ejemplo yo les digo si profundizas en el tema o sea por ejemplo hoy vimos justo la correlación de la psiquis como interactúa la psicología de un individuo ante un hecho paranormal y como también otros individuos usan esa esa forma de ver como mágicamente experimento espiritualmente para salvarse de una pues de una condena por ejemplo que yo ahí siento que hay un discernimiento muy grande entre entre lo que es y lo que no es entonces hay que tener mucho cuidado con eso por eso el análisis como lo vimos hoy Fermex está increíble porque vemos esa otra parte la cara de la psiquis wow si hoy quedé impactado amigo hombre amigo muchas gracias muchísimas muchísimas gracias de verdad por haber estado acá espero de verdad y te ruego que no sea la última vez que nos visitas cuando gustes porque creo que tienes muchísimas cosas que compartirnos muchas historias más que seguramente ya cuando salgan en tu canal y eso lo entiendo y lo respeto gracias amigo quizás ya puedas venir y contarnos acá también y vean eso está me parece muy excelente tu canal porque ve la perspectiva insisto de la mente entonces por eso criminalmente se me hace fascinante el canal porque ves esa parte o esa cara a nivel racional sí y hoy vimos el fenómeno paranormal hoy juntaron dos de mis grandes pasiones porque de verdad yo soy un fan así todo el mundo lo sabe me encantan todos los temas paranormales me fascinan y pues obviamente también me me gustan mucho las investigaciones que hago para para criminalmente me gusta saber por qué lo hacen qué los motivó contar las historias y llevarles las historias a todos los que nos hacen favor de vernos en criminalmente desde la infancia de todas estas personas que pues desgraciadamente cometen actos brutales ¿no? y sin a veces sin ningún la gran mayoría sin ningún motivo solamente por solamente por el caso como este tipo por satisfacción personal por dinero y por bueno justo es eso a ver descubriñar en la mente del psicópata pues es sí o sí tienes que pasar por su niñez sí por supuesto totalmente de acuerdo porque ojo un psicópata sí se puede disparar pero tiene que haber un montón de elementos a mi maestro o sea no es que mañana vayas y se te dispare güey no tiene que haber un montón de elementos y la química se tiene que desvariar de alguna forma y algo lo activa obviamente todos estamos propensos pero no vayan allá afuera al rato van a decir se me disparó lo psicópata pues no aguas con eso no somos americanos güey oye amigo muchas muchas gracias de verdad por haber estado acá antes de que nos vayamos por favor una vez más compártenos plataformas y redes sociales agentes de negro nuestro canal de youtube vayan denle cariño este y tenemos otro que se llama bitácora insólita el diario de un investigador que es otro tipo de contenido y agentes de negro punto com amigo muchas gracias ahí vamos a estar todos siguiendo tu contenido viendo todo lo que subes nuevo pues súper interesante súper interesante y te esperamos nuevamente en la mesa de criminalmente para que nos platiques más casos claro que sí muchísimas gracias pues amigos gracias por estar aquí ya saben si les gustó este capítulo nos ayuda mucho si le dan un like si lo comparten en cualquiera de las plataformas que nos estén viendo o escuchando y yo los espero la próxima semana para que juntos nos sumerjamos en la mente de algún criminal y tratemos de entender por qué lo hizo muchísimas gracias gracias